¿Han roto un bandit? Con el explosivo Flores Abren Abren por detrás también La puerta exterior ¿Quién no piquea ni Jesucristo? La pincha está por aquí Cinco pausas que me matan por la espalda Ha entrado un drone de Twitch por detrás Vale, lo tengo Thermite y Sedax en la calle No, Thermite muertos Otro más ¿Por qué lado? Derecho e izquierdo Va a pushear Zofia por detrás Sí, David Me he bajado Dímelo si te ibas Pensé que estabas conmigo Me subo a intentar matar Hostias ¿Tienes a Zofia por detrás? Un minuto y medio Tenéis Sedax No, me han pusheado azules No Ya adentro Estoy llena por ahí Estaba David detrás de mí Un drone de flores por azules Por el muerto Están bombadas ya Están plantando Están plantando Están plantando No Ha muerto uno Vale, uno en la puerta y el otro en la planta Tengo que ir Están ahí Están fuertes Tan bien Y el otro en columna Vale? De lo de ir Donde? Columna Por ahí, Mahomen Ya, ya adentro Debería estar detrás de columna Coño, columna Que estoy muteado Joder Oh, ha rotado a vino Oh, mierda hay alambre en azules y en main hay que ir a ter por atrás no puedes quemar porque ha hecho un pene no sé qué está haciendo no ha entendido muy bien la estrella para atrás otra vez qué sé eso no es un glas no no son dos han traído hijo hijo dónde dónde no no ha entrado un otro está fuera creo que el pincho de fuera crucémonos fran ponte de una esquina y un la otra y que si entra nos mataron a los dos si leo seguramente ayer estuvo casper robando muchas subs es posible bueno yo me vuelvo a punto solo quedan dos vivos a el está fuera con el sedax ¿Dónde está en la calle? No Ay, la brecha ¡Socorro! ¡Un médico! El típico meme ¿Dónde está la biblioteca? Hay un dron traviesco en biblioteca Se ha comido un pincho Igual por solario Muerto, muerto Oye, posiblemente este sea el mejor ángulo para defender biblioteca ¿Queréis un ángulo para defender biblioteca? Tengo un dron ¡Oh! Hay otro, hay otro, hay otro, Fran Vale, acabo de despedir Vale, hay unos cuantos Vale, hay unos cuantos Tenga Ole ¿Hagan en dobles haciendo raro? No muero Uno abajo y otro biblioteca Sí, el de biblioteca Stermaide está muy tocado ¿Abajo dónde es? ¿Qué llamadas? ¡Qué llamadas! ¡Madera! 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 ¡Tiene un pin 1! ¿Termade se mueve? ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Me manda la asistencia? No A uno de vida ¡Fuera luz! ¡Adicto! Vale, ya basta Se lo pueden disparar por la puerta, en verdad Así que se le encorta por aquí Mira abierta y dos banditquitos Ah, perfecto Hay un mod aquí detrás de la mira ¿Por qué la mía? Sigo en el platuich Vale, pues tengo más vaciles por ahí Ahora que está abierta la mira Aguanta la posición, David Que me voy a curar en calderas ¡Sockema! Rusheo calderas, eh, maestro Al tanto Vale He abierto también la mira a ti, mi guardia Vale, locos ¿Te peto? No, pudo abrir Me he petado al bandit, por si acaso He roto todos los bandit y mira, o sea Debería ser todo Que alguien me mire a la izquierda Yo hace cuatro, eh Lo oigo, lo oigo Es Mozzi abajo, a la izquierda Tengo detrás de la columna En columna está Mozzi, sí ¡Ahí mira! ¡Cabeira, cabira, cabira! ¡En garaje, en garaje, en garaje! ¡Mátadla! Muerta Cuidado ahora No, 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 violada Que chacabeira, tú ¿Por qué no te ha venido por la hatch? No, por la escalera Por la etapa con la mira ¿Qué está pasando? ¿Estamos todos ya? Vamos ¿Puso otro blue o qué? Ahí no hay columna Muerto Mozzi Podéis empezar a pulsar ¿O columna otro, Jägger? Yo te ayudo para sacar a este La mira en blue Dios, le he fallado todo Vale, pusat, pusat Quedad ya en columna Se ha ido para ti, Miguel Buena info, buena info I spend my money Joder Puto barbas Vale ¿Dónde he jugado? Ayer me dijo de jugar Joder, se me ha olvidado Está arriba ¿Dónde queréis que abra? Está electrificado en main Pues creí que iban abajo Así que Voy a ir al balcón con osa Me han puesto Kai In the bridge Bueno, yo me voy a ir a la postura Y asisto droneando La osa, me la usa esta La osa, me la usa esta Eh, ancerro solarium ¿Solarium? 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 Lo acabo de mata... ¡Aaah! Tengo al bandit aquí delante ¿Me va a pushear? Yo creo que sí, eh Tengo que ir delante, delante He tocado No, no me ves los pies Está detrás del escritorio Bandit ahí Vamos a ver cómo están Bandit Baños Bandit Baños, ¿seguro? Sí, 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 seguro ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro Pero sí Hostia, me han bajado dos, eh Hay dos abajo El Bandit y el Mute Ahí está, hay Mute Y... Y caído Tengo... Hostia, estás dentro, ¿no? Se ha matado Lleva otro, eh Vengo, 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 Miguel Lesión piano Corre, ven Si entra, lo tengo yo Coño, que está el Lesión aquí Plantando Pues los dos estaban abajo Y los dos tienen T4 Están en VLOT Madre mía, es que las miras, tío No No Tío, voy a hacer que le ponemos ahí Ya, vaya Vaya drop, tío Me echo a tres con las putas miras, tío Y me adelanta ¿Por qué? O sea, es la polla Está rotísima, esta gente está roto No fueis A ver... Sí, ha sido Ace